LUNES INSPIRADORES Con David Tomás y Edu Pascual ¿Qué tal? Bienvenidos a LUNES INSPIRADORES, hoy en un nuevo programa donde nos espera un profesional inspirador con el que tendremos ocasión de aprender de sus idas y venidas en su trayectoria profesional. Ya sabéis, esto es LUNES INSPIRADORES, cada lunes en vuestros mejores cines, ¿no? Esto se decía anteriormente, ahora como el cine casi no se va, bueno, ahora parece que todo va un poco cogiendo normalidad. No sé, David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido, si has tenido ocasión o tienes ganas de volver al cine, no sé. Pues sí, muchísimas, que soy muy cinéfilo, pero también hay que decir que si no es en tus mejores cines, sí que ahora, desde hace unos meses, también en YouTube. Esto sí que lo tenemos, Edu. Es verdad, es verdad, es verdad, qué bien ligado, es verdad. Ahí me has dado una lección. Y es verdad, es que nos encontréis en el canal de YouTube de LUNES INSPIRADORES. Correr a suscribiros, porque es que parece que no, pero YouTube está muy bien. Que son un poquito pesados con el de, bueno, es que prueba a apuntarte al Premium y que no quiero apuntarme. Están siempre con esa preguntita. No, skip trial fuera. Pero sí que podéis, es gratis, os apuntáis, os suscribís y tenéis cada semana todos los vídeos donde además, pues ahora, como bien decía David, tenéis esta nueva versión 2.0 de LUNES INSPIRADORES donde tenéis ocasión de vernos las caras. Bueno, a mí no, pero a la de David sí, que es la que toca. Y la de nuestro invitado sobre todo, ¿verdad, David? Exacto. Hay que decir que hace poquito hemos llegado, todavía somos muy pocos en YouTube. Somos ahora un poquito más de 1.000 suscriptores, que son poquitos, hay que reconocerlo, para la audiencia que nos escucha en podcast. Pero bueno, oye, poco a poco vamos a ir creciendo seguro. Claro que sí. Muy, muy fácil suscribirse, le dais a la campanita, como dicen a los youtubers, y oye, a disfrutar, a disfrutar del conocimiento y de las buenas charlas y los buenos ratos que nos pasamos aquí en LUNES INSPIRADORES. En nada, damos la bienvenida a Joel Vicien, que como lo veis también está aquí en pantalla a punto de charlar con nosotros. Pero antes, David, reto líder. ¿Qué nos toca esta semana? Pues fíjate, arrancamos el mes de julio. Este ya sí que es un mes plenamente de verano. Y el mes de julio vamos a trabajar el autoconocimiento, que esto es muy importante. Como sabemos, para liderar primero tienes que conocerte bien, si no es imposible que puedas liderar. Y esta semana, pues como estamos autoconociéndonos, se trata de analizar o de reflexionar sobre nuestros pensamientos y los que nos gustaría tener. ¿Cuáles son nuestros pensamientos predominantes y cuáles nos gustaría tener? Y para ello, lo que propongo es que escribamos cinco ideas, cinco pensamientos que nos gustaría tener de forma recurrente y que sean positivos, que sumen, ¿no? Que nos ayuden a cambiar la forma en que vemos las cosas y nos ayuden a liderar más y mejor. Desde luego. Y tener en cuenta también, teniendo en cuenta también las fechas ahora mismo, bueno, un podcast sí, de acuerdo, es atemporal. A lo mejor nos escucháis en octubre del 2070. Pero hoy, ahora mismo, estamos con las vacaciones a tocar. Es decir, que ahora puede que esos primeros pensamientos a apuntar sean la de, por favor, que lleguen ya las vacaciones. Estos no cuentan. Aquí hay que anotar los que nos comenta David a nivel personal profesional, como siempre de la mano para sumar y para, sobre todo, liderar con mayor criterio y mayor efectividad. Joel Vicien, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, primero de todo, felicidades por tu, bueno, podríamos decir de alguna forma reciente paternidad. Espero que lo estés disfrutando muchísimo. Nos alegramos mucho también aquí la comunidad de Inspiradas e Inspirados. Lo estoy disfrutando muchísimo. Durmiendo poco, pero... Vale, claro, porque ahora mi pregunta, que como bien sabéis todos, es la de que es para ti un lunes. No sé, ¿cómo van los lunes ahora? Tú, adelante. Bueno, en general es un buen día porque estás un poco recuperado gracias a haber dormido un poquito más durante el fin de semana por esta parte, por la parte personal. Pero por la parte profesional, la verdad es que para mí es un día más. Al final, bueno, la particularidad es que imagino que como muchas empresas, los lunes intentamos reunir el equipo directivo y planificar un poco la semana y compartir cosas. Pero por lo demás es un día normal porque yo siempre he predicado el que si trabajas de algo que te divierte, pues nunca vas a tener esta sensación de trabajar. Y entonces para mí, entre un lunes, un viernes, un martes o un miércoles, la verdad es que no le veo ninguna diferencia. Desde luego. Aquí en Lunes Inspiradores, como bien sabéis, le hemos dado casi ya después de, bueno, pues más de 300 entrevistas, más de cinco temporadas ya, pues la vuelta un poco a la definición de lo que es un lunes, ¿no? Ese día que antes se entendía como algo tedioso, pues ahora es un, pues eso, un día más, un día inspirador, un día con ganas de empezar, de arrancar la semana, un día que se coge, pues eso, de forma inspiradora. David, vamos a repasar la trayectoria de nuestro invitado y qué podemos aprender de él. Por supuesto, oye, vamos a hablar de la trayectoria de Joel. Déjame que cuente una anécdota y es que yo a Joel le conocí ya hace bastantes años, yo creo que era en 2009, ¿no? O sea, hace unos cuantos años. Entonces era, ahora es joven, pero entonces era casi, casi, vamos, estaba, parecía un adolescente. Y yo le conocí en Seed Rocket porque él arrancaba un proyecto del cual vamos a hablar porque ha sido un proyecto de éxito que en ese momento no se llamaba todavía Captio, ¿no? Que era una, ¿cómo era el nombre? Que ahora se me ha ido. On Jest, correcto, sí, sí, no me salía On Jest. En ese momento se llamaba On Jest y además a mí me tocó cuando, eso fue el segundo campus de Seed Rocket y en aquella época todavía lo que hacíamos es que cada proyecto tenía un mentor asignado. Yo fui el mentor asignado de On Jest en ese momento, luego Captio y bueno, ahora nos contarás que es una historia de éxito. Pero bueno, arrancamos por el principio antes de que yo te conociera. Joel, cuéntanos a nivel familiar cómo fue tu juventud, tu infancia, si tú te imaginabas algún día emprendiendo y luego también en tu entorno familiar, ¿qué peso han tenido, qué valores te han dado para que tú hayas tenido un éxito como es vender una empresa a una valoración muy buena? Pues nada, la verdad yo tuve una infancia muy normal, una familia muy normal. Si me esperaba terminar siendo emprendedor o empresario, la verdad es que no, incluso diría que todo lo contrario. Luego os lo explico más. Respecto a personas dentro de mi entorno familiar que me hayan marcado, la verdad es que como siempre un poquitín todos. Especialmente, por ejemplo, mi abuela, ¿no? Que me acuerdo perfectamente en la EGB, en los veranos, que ella insistía en que tenía que estudiar matemáticas y ella me enseñaba matemáticas y para mí siempre, pues bueno, gracias a ello siempre he tenido mucha facilidad con las matemáticas. Por eso supongo que también terminé haciendo una ingeniería, ¿no? En informática, donde las matemáticas tienen un peso importante. Bueno, mi abuela fue una persona que me marcó mucho. Un poco de refilón también, por ejemplo, mi hermano, pequeño. Normalmente es el hermano grande el que es el referente para el pequeño, pues en este caso fue al revés, pues por ejemplo en los deportes, ¿no? Mi hermano empezó muy joven a hacer remo y unos años más tarde, yo cuando tenía 16, 17, 18 años, digo, ostras, esto es interesante. Por eso cuando me dices que estás en Cambridge, pues a mí siempre me tira, ¿no? Y entonces, pues bueno, hice remo gracias a que mi hermano empezó, me pareció interesante y estuve dos o tres años compitiendo, no se me daba mal y allí aprendí los valores del esfuerzo, de tener que entrenar un montón y tal, ¿no? Y luego a los 30 años un día para el regalo de 30 años me dice, venga, vamos a la playa y el regalo era un curso de kitesurf, ¿no? Y desde luego, desde entonces pues soy un aficionado al kitesurf, con lo cual, bueno, mi hermano como mínimo me ha marcado con muchísimas cosas, ¿no? Pero como mínimo me ha marcado mucho en la parte, en el aspecto ese de los deportes. Y luego, pues también, pues como siempre, como todos, ¿no? Los padres pues marcan muchísimo. Luego, justo en este caso, ellos eran empresarios y el negocio, por desgracia, no fue bien, ¿no? Y eso forzó que a los 18 años, cuando empezaba a la universidad, me tocó trabajar y estudiar. Pero trabajar y estudiar, de verdad. No eso que trabajas un verano para tener cuatro ahorros y salir más de fiesta, sino trabajar y estudiar, de verdad. Y la verdad es que fue duro y por ello siempre me repetí a mí mismo, nunca montes una empresa, nunca montes una empresa. Y para, pum, ahí terminé montando una empresa. Con lo cual, sí, creo que tanto mi abuela, mis padres como mi hermano me han marcado bastante. Y, oye, hablamos entonces de montar una empresa porque tú estuviste trabajando. ¿Qué tipo de trabajos hacías mientras estudiabas? ¿Y cómo fue el paso a montar en ese caso en Jest? No, por suerte, si algo tiene bueno, y digo por suerte, porque la verdad es que yo cuando tenía 18 años, la suerte fue un factor porque, como en ese momento, pues remaba, me parecía muy interesante, por ejemplo, estudiar Educación Física o INEF. Y la otra idea que tenía era hacer un módulo de grado superior de informática. Y al final dije, pues ni una cosa ni la otra. Hago un grado, hago una ingeniería en informática porque son unos años más, pero bueno, ya es una ingeniería y no es un grado y tal. Y terminé por la informática, pero habría podido terminar por suerte como profesor de Educación Física. Y la suerte de haber escogido esta profesión con tanta salida es que desde el primer año era fácil encontrar trabajo. O sea, si tú estabas estudiando informática era muy fácil encontrar trabajo de becario o de programador junior para una empresa. Y de hecho, yo estudié la ingeniería informática en Tarragona y como no encontraba trabajo en Tarragona, me subía a trabajar a Barcelona. Y subía y bajaba algunos días, intentaba coger apuntes, los compañeros me los compartían y tal. Y trabajaba en Barcelona y me sacaba la carrera en Tarragona. Y estuve, pues bueno, en distintas consultoras, alguna muy grande como Atos Origin y tal. Y hasta que, bueno, me saqué la carrera. A los 25 años decidí bajar a un punto intermedio entre Tortosa de donde soy yo y Barcelona, que es en Reus Tarragona, como director técnico ya muy joven en una empresa de software. Y luego ya bajé y me monté en la empresa por mi cuenta. Primero era una consultora, primero monté una consultora de nuevas tecnologías en la que, bueno, llevaba la dirección informática para pymes medio-grandes y proyectos de internet. Y es allí donde detecté la idea de on-ges capture, ¿no? Me vendí la cartera de clientes y me focalicé al cien por cien cuando os presenté a vosotros en el Sidrocker la idea. Porque tenía claro que no podía estar compaginando dos empresas al mismo tiempo, con dos actividades muy distintas, que tengo que hacer foco cien por una empresa para esta escala y tal. Y lo que decidí es vendérmela y coger esos ahorros y reinvertirlos en on-ges y en capture. Y allí es donde nos conocimos. Exacto. Ahí estamos ya en 2009. Y el hecho de volver a casa, esto era un tema más de inquietud, que siempre habías querido vivir en la zona. Porque una de las cosas bonitas que tiene la historia de Captio es que habéis creado, digamos, una empresa donde no sería lo habitual. Normal es Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza. Pero tú la has puesto en algo que yo creo que es muy importante al final para el desarrollo del país. Y es que haya empresas potentes en todas partes, que ahora es muy fácil de ver, ¿no? De oye, ahora con el teletrabajo, pero en 2009 no era tan evidente que en Amposta podía haber una empresa que luego la compraron a multinacional americana. Sí, sí, sí. La verdad es que la empresa la empecé yo en el 2009, pero muy pronto me junté con otros co-founders que complementaban mi perfil quizás un poquito más generalista y tuve la suerte de encontrarlos en la zona donde yo vivía, en Tortosa, en el sur de Cataluña, muy cerca de Amposta. Y nada, decidimos que siempre que pudiéramos contrataríamos talento en esa zona, pero siempre que pudiéramos, que no sacrificaríamos ni un euro de rentabilidad. Por eso teníamos oficinas y presencia tanto en Tortosa, en el sur de Cataluña, como en Barcelona, pues para tener también las relaciones con socios, pero también equipo comercial o perfiles que quizás son un poquito más difíciles de encontrar. Pero a día de hoy, por ejemplo, somos 100 empleados en España. En Europa hemos crecido más y en el mundo somos muchísimos más. Pero Captio en España son 100 empleados y 60 están en Tortosa. Los otros 40 están, pues, 20, 25 en Barcelona y unos 15 en Madrid. Algunos en Milán también, pero bueno. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque yo creo que esto es una tendencia que la vamos a vivir, ¿no? Es decir, oye, al final la calidad de vida que tú puedas tener en Tortosa es mucho más elevada. Puedes tener un salario con una empresa como la vuestra mejor que lo que había antes, ¿no? Y estás consiguiendo, pues, que distribuyamos un poquito más la riqueza, ¿no? Y las oportunidades. Nosotros siempre lo que hemos vendido es que cuando entrabas en nuestras oficinas en Tortosa, entrabas en un proyecto internacional de gran crecimiento, de una empresa de software, te entrada en producto, no en proyectos y dar servicios, sino te entrada en hacer un buen producto, y que cuando salías estabas en Tortosa, sin tener que hacer una hora de coche para volver a casa, cola para entrar en el gimnasio, o sea, con una calidad de vida brutal. Y sí, lo que sí que es cierto es que para que algunos tuviéramos una calidad de vida importante, algunos, y en ese grupo me incluyo yo, teníamos que subir y bajar varios días a la semana a Barcelona, y yo siempre he dicho que yo considero que he pagado un pedacito de la P7. O sea, que debería haber un cartelito, de las veces que he subido entre Barcelona y Tortosa, debería haber un cartelito, digo, este pedacito, porque ahora han liberado una parte, pero en ese momento era... Por eso el tema de infraestructura siempre yo lo he defendido muchísimo. El tener una buena infraestructura y una buena comunicación es importante para si quieres deslocalizar un poco y que no todo pase siempre en Barcelona y en Madrid. Exacto. Oye, y hablamos entonces de esa primera fase on Jest. Yo recuerdo, viniste, ¿no? Pues con la idea de hacer, o ya tenías en marcha, un software para gestorías, ¿no? Al final era digitalizar las gestorías. Hablamos de 2009, ¿no? Que todavía muchas iban casi casi con, no con bola y papel, pero con ordenador y poco más, ¿no? Cuéntanos ahí esta primera idea, cómo evoluciona también la parte de Seed Rocket, ¿no? En cómo te ayudó, si es que te ayudó de alguna forma. No, no, muchísimo. O sea, yo no tengo una palabra negativa. De hecho, sigo colaborando, razón de ello es que sigo colaborando con el Seed Rocket ahora como mentor y como inversor y la verdad es que estoy encantado. Para mí es la aceleradora por excelencia que mejor funciona en España y la calidad de los mentores es brutal. Pues nada, en mi anterior empresa, como os dije, me sorprendió la cantidad de papeles que teníamos que gestionar como empresa y como autónomos y tal, ya sean tickets, facturas y tal, y lo que empecéis a desarrollar una tecnología de OCR, incluso con la ayuda de mi universidad, de donde salí yo, de Tarragona, para extraer la información del papel, ¿vale? Por eso se llama OCR, Optical Character Recognition, ¿no? Que en base a un escáner o a una foto, tú puedes extraer la información de ese ticket o de esa factura, ¿no? Desarrollé esta tecnología y la primera pregunta fue, en España, ¿quiénes son los que más papel tienen en formato ticket y facturas? Y la respuesta fue obvia de decir los gestores. Los gestores típicamente recibían y todavía hoy reciben en cajas de zapatos los tickets y las facturas, las introducen en su sistema y luego preparan los típicos informes de IVA, modelos de IVA y todas estas tareas, ¿no? Entonces empezamos en el 2009, presenté el proyecto que ya teníamos, el producto MVP que ahora está tan de moda y era un producto que más o menos funcionaba, teníamos algunos clientes, presenté el seed rocket, fuimos uno de los tres finalistas del campus. O sea, ganamos el segundo campus con Avitísimo, Jordi Berg, que es que es un crack, y con los de The Book Mode On, que el proyecto tenía una pintaza. Y sí, sí, me acuerdo tenerte a ti como mentor y a Lluís Faust también, creo que también venía, no sé si era un segundo mentor, venía voluntariamente, pero yo tengo muy buenos recuerdos de vosotros dos. Luego, pues ya formalizamos un board de advisors donde también se sumaron ya el meu mamá, Joan Margenat. La verdad es que era muy divertido y aprendió un montón, ¿no? Entonces empezamos a comercializar a gestorías, levantamos financiación por parte de los business angels y friends and families. O sea, yo estoy todavía sorprendido del acompañamiento o de la reacción de mis amigos más íntimos porque mis familiares no pusieron, no estaban en la capacidad de poner nada y mis amigos tampoco es que fueran de familias tal, pero me empezó a sorprender de que uno ponía 6.000, el otro 3.000 y tal, y al final en esos momentos pusieron, no sé si 80.000 euros, que para una ronda de friends and families en 2009 era un montón de dinero. Entonces creo que los business angels lo complementáis con 200.000 euros más y esta fue la primera ronda, ¿no? Luego dimos entrada para escalar un poquitín on jest a un fondo que se llama Venture Cup, que justamente me lo presentó Didac Lee, tiene sus raíces también, este fondo también tiene raíces en Tortosa, que eran vecinos míos de toda la vida, era gracioso. Y nada, luego vimos que el proyecto nos calaba a la velocidad que nosotros queríamos. Y además era muy complejo, porque fue un pivot muy complejo, porque eran grises, ¿no? En los negocios tú ya sabes que cuando es blanco o negro es muy fácil tomar una decisión, pero cuando hay grises y parece que, pues bueno, tienes una pyme que más o menos va funcionando, pero ya habíamos pedido mucha deuda, también queríamos ser internacionales y crecer muchísimo más y no lo conseguíamos, ¿no? Y entonces en ese momento, en el 2012, nos dimos cuenta de que la penetración de los smartphones empezaba a ser interesante. Bueno, para poner un poco en contexto, en 2012 el smartphone más conocido era la Blackberry Pearl, la de la bolita, ¿vale? Y ha empezado a haber una penetración del 60-70% y dijimos, oye, y en lugar de utilizarlo, de ir a las gestorías a vender estas herramientas, este software, ¿por qué no vamos a cualquier tipo de empresa, sea pequeña, mediana o grande, y que la captura del ticket se haga a través del smartphone? Pues adaptamos un poquito la tecnología, me fui yo a vender al primer cliente Fiat C y cuando volví con el primer contrato, el contrato más grande que habíamos firmado en toda la historia de la empresa, con eso convencí a empleados, a inversores y tal, y ya empezamos con el pivot y a dedicarnos al 100% a cambio. Claro que es lo que decías, que parece muy fácil, pero ya estabais facturando, ¿cuánto facturabais en ese momento? ¿Ya era significativo? No sé, pero seguramente ya más de 100.000 euros, muchísimo más, seguramente. A mí me suena que más, ¿eh? Me suena que me hubieras dicho que no es tan evidente y dices, ostras, estoy facturando 200 y algo mil euros al año, cierro esto y cambio totalmente, aunque aprovecho la tecnología, pero cambio mi foco. Bueno, en este caso has salido muy bien, yo creo que estas decisiones son muy difíciles, pero fuisteis muy valientes de tomar esta decisión. Sí, sí, fue complicado, pero no, no, la verdad es que muy contentos con la decisión. A partir de ese momento empezamos a escalar desde el 2012 hasta el 2018, pues la empresa muy bien, con nuevas rondas de financiación. Aparte de todos los business angels que teníamos, como tú mismo, Lluís Paus, Jean Marginal, Jean Magomar, Carlos Domingo, el Jesús Maleón y tal, pues dimos entrada a nuevos fondos de capital riesgo, McInter, THCAP, Sabadell, Kibo Ventures y la verdad es que he encantado con todos los socios que teníamos. Y en 2018, pues decidimos que, bueno, que tenía mucho sentido hablar con nuestros homólogos en Estados Unidos, que justamente les había invertido en Private Equity, ¿vale? Era una empresa que se llamaba Certify, que hacía lo mismo que nosotros, pero en Estados Unidos. Y estaba invertida por un Private Equity y dijimos, oye, ¿por qué no creamos un líder en ambos lados del Atlántico, no? Y, bueno, en el 2018 salisteis todos los socios, creo que con un buen retorno. Comparado con los retornos que se están pagando hoy en día, quizás no tan... Pero, bueno, en su día estaba bien. Estaba bien. Y, nada, los fundadores nos quedamos y que es verdad que vendimos una pequeña parte. O sea, desde fuera se vio como la venta de una empresa. En realidad, para los socios capitalistas, sí que os salisteis y vendisteis y era un éxito, para los fundadores era una nueva etapa, ¿vale? Ahora, desde el 2018, yo, por ejemplo, estoy liderando todo el crecimiento en el sud de Europa. Y, la verdad, es un proyecto donde sigo aprendiendo cada día. Se puede aprender muchísimo. Los americanos saben mucho de hacer marketing, de vender, de comprar, juntar, integrar empresas. Y, muy contento. Oye, ¿y cómo se vive, hombre? Claro, aunque tenías inversores, pero al final vosotros tomabais las decisiones de la compañía. Ahora, ¿qué formas? Que sois un grupo, ¿no? Y aunque seáis socios y tengáis participación, pero igualmente cambia un poco la gestión, ¿no? ¿Cómo lo has vivido? ¿Ha habido algún momento más complicado o has tenido que cambiar alguna creencia tuya? Es distinto. Lo cierto es que es distinto. Incluso diría que no es lo mismo que tú dejes de ser CEO, porque ya no soy yo CEO de la compañía a nivel global. Ahora nosotros somos mil empleados, con muchos millones de facturación, con presencia en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en el sud de Europa, en el norte de Europa. Sí que soy parte del equipo directivo global, con lo cual todas las tardes me conecto con mis homólogos y tengo mucha visibilidad y proponemos cosas y tal, pero no es lo mismo que ser CEO invertido por un VC que te deja mucha flexibilidad porque entienden que quien gestiona la empresa eres tú. Un private equity tiene una filosofía distinta. Un VC, cuando invierte, sabe que está comprando boletos de lotería, ¿vale? Un business angel, bueno, hay un tema más anímico, pero un VC cuando invierte contigo compra 10 boletos de lotería en distintas empresas y espera que 2 o 3 vayan muy bien. Un private equity quiere que 9,5, o sea, entre 9 y 10 vayan muy bien, con lo cual se implica un poquito más y al implicarse un poquito más, pues es normal que todo esté un poquito más controlado y que tú no puedas hacer y deshacer tanto como te gustaría, ¿no? Pero es normal, es incluso diría que sano, ¿no? Para la madurez de la empresa donde pues cuesta un poquito más tomar ciertos riesgos. Pero yo lo veo natural. Sí, oye, es una evolución. Hay que adaptarse, ¿eh? No digo yo que no sea fácil, ¿eh? Lo digo que es natural. Claro, sin duda, pero bueno, ahí estás y te has sabido adaptar y seguís creciendo. Oye, luego hablabas tú de, en Sint Rocket, ¿no? Que uno de los temas cuando empezamos era decir, ostras, qué bueno sería que hubiera un día gente que ha pasado por el campus y luego invierta, ¿no? Porque al final, un poco la filosofía de Sint Rocket, ¿no? Que nos juntamos personas pues que habíamos estado en la primera ola de internet a finales de los 90, a principios del 2000, con la idea de decir, ostras, vamos a ayudar a los que vienen después, ¿no? Y tú ya ahora estás invirtiendo además de forma activa y sé que estás ayudando muchos proyectos pues a dar el siguiente salto, ¿no? Con tu know-how. Cuéntanos esta fase de inversor, cómo la estás viviendo, si hay algún proyecto que te haga más ilusión que otro, que esto es difícil siempre, ¿eh? Pero bueno, que hayas vivido. No, he invertido en tres o cuatro empresas. Sí que es cierto que he tendido a especializarme, ¿no? A mí me encantaba ver business angels como tú mismo o Joan Margenato, Joan Megoma, donde veía que se habían creado un porfolio de diez empresas y además un montón habían ido bien y que cada una era distinta a la otra. Dices, pero qué olfato tenéis. Y a mí me sorprendió un montón yo la estrategia que de momento estoy utilizando, luego veremos qué tal va, es que yo no tengo idea alguna de, por ejemplo, otros mercados o segmentos como e-commerce o marketplace, ¿no? O sea, si ya soy malo en lo mío, imagínate asesorar a alguien con KPIs de e-commerce que yo no conozco o de marketplace. Y lo que he hecho, pues a ver, con todos estos años en software as a service, en el mercado del software, pues algo he aprendido y cuando hay algún proyecto de software interesante en el chip rocket, pues me gusta apoyarlo. Aquí, alguno que me guste, bueno, en general los cuatro donde he invertido me gustan, si no, no habría invertido. Uno en particular, pues quizás Bicom, es de unas chicas emprendedoras que son una pasada y que han lanzado un software as a service para ayudar a la industria del retail a ser más conscientes de las huellas de carbono, ¿no? O de cómo ser un poquito más green, ¿no? Y la verdad es que lo están haciendo fantástico. Estoy súper contento de este proyecto. Sí, seguro que va a ser un éxito, Bicom. Además, aquí hay una historia que es que yo no lo sabía. Una de las fundadoras, Ana, había conocido con ella en Trip for Real. Ella fue y luego compró Trip for Real Airbnb, pero fíjate la importancia del ecosistema, ¿no? Una persona que está en una startup la compra Airbnb y que luego crea la suya y la hace crecer. Yo cuando decías, oye, dice, yo ya no soy bueno en lo mío. Hombre, a ver, una cosa, Joel, has vendido, eres de los pocos que ha vendido una empresa de software as a service con unos múltiplos muy buenos, le ha hecho crecer a nivel internacional, así que eso lo ponemos entre comillas, ¿eh? Que lo vemos que eres muy bueno. Mira, tú hablabas antes de los hijos. Imagínate que tuvieras que dejarle solo un mensaje a tu hijo. ¿Qué mensaje le dejarías, no? Si tuvieras un mensaje principal que darle, ¿cuál sería? Hombre, evidentemente que la formación es muy importante, pero sobre todo que sea feliz, ¿no? Estamos aquí dos días y con cierto autocontrol y tal, pero que sea feliz. Hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que formarse, pero sobre todo eso. Sé que suena muy a Mr. Wonderful y tal, pero creo que es un buen mensaje, ¿no? Sin duda, ¿no? Y es algo que tenemos que hablar más, ¿eh? Que a veces va todo el mundo persiguiendo la zanahoria y nos olvidamos que hay que ser feliz ahora, ¿no? Y disfrutar lo que hacemos. Pues nos quedamos sin tiempo, Joel. Yo hacía ya muchos años que te iba detrás. Al final hemos conseguido, es verdad, que antes por agendas, ¿no? Que antes como grabábamos presencial no había forma de conseguir traerte. Por fin, oye, una de las cosas buenas del COVID es que nos hace hacerlo en remoto y ha sido más fácil. La última pregunta es, Joel, ¿a ti quién o qué te inspira? La verdad es que lo he estado pensando y es curioso, ¿eh? Porque miro mi Twitter y no sigo a los típicos tópicos de, por ejemplo, Elon Musk en su día, Steve Jobs y tal. Es evidente que son ejemplos brutales y que incluso el discurso de Steve Jobs en la graduación es algo que sí o sí tienes que ver. A mí me inspira más la gente con la que me relaciono y con la que me he relacionado y que me habéis apoyado, por ejemplo, en ayudar a llevar a cambio de hasta donde he llegado. Por ejemplo, gente como tú mismo, Joan Margenat, Jaume Gomá, Carlos Domingo, Jesús Moleón. Sois todos distintos, pero puedes coger cosas súper interesantes de cada uno de vosotros y la verdad es esto, ¿no? Dicen que al final eres la media de las cinco personas con las que más te relacionan y por eso yo, aunque esté en Tortosa, sigo teniendo muchísima conexión en Barcelona porque es que hay una energía y la verdad es que cada vez que puedo quedar con cualquier de vosotros para tomar un café, comer, cenar, etc. Es una suerte. Oye, pues nos quedamos con estas recomendaciones. Edu, de los que ha nombrado nos falta Carlos Domingo. Carlos Domingo no lo hemos tenido en el podcast. Es verdad, es verdad. Carlos Domingo nos falta. Sí que es verdad, a ver, sois muchos cada vez más, pero sí que es verdad que, oye, que al final se van nombrando nombres aquí y pensan, ostras, sí, vino un día, vino el otro, vino el otro, ¿no? Bueno, y al final acabáis todos repitiendo, cosa que nos encanta, nos fascina porque también es una forma de ver que al final ya no solo las vidas, también las trayectorias profesionales pues también van cambiando y evolucionando, como el caso de nuestro invitado de hoy que cuenta con un miembro más en su familia y al que estamos seguro, como bien ha dicho antes, que le dará enormes consejos de todo su aprendizaje vital y profesional. Algo con lo que, como siempre, aquí los que tenemos esa sensibilidad paterna o materna, pues oye, nos quedamos y nos encanta. Pues muy bien, llegados a este punto, Joel Vicien, te agradecemos muchísimo, como decía David, que nos hayas acompañado. Te mandamos un fuerte abrazo y, sobre todo, cuídate mucho. Muy bien, muchas gracias. Y David, ¿qué les decimos a las inspiradas e inspirados? Oye, pues nada, a disfrutar, como nos decía Joel, de cada momento, a ser felices. Esta semana recordar el reto líder, que es, además de autoconocernos, buscar aquellos pensamientos que queremos tener y, sobre todo, pues que salgáis y seáis muy inspiradores. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a nuestra cuenta de iVoox y síguenos en Twitter, arroba Lunes Inspirador. Lunes Inspiradores. Lunes Inspirador. Lunes Inspirador.